No podría haber encontrado otro lugarcito en el traje para la antena WIPI. Ahí estaba yo justamente. Ahora qué hago. Busca la señal satelital. Ahí estaba yo. Frío, 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 frío. Helado, heladísimo, caliente, caliente, caliente. Tibio, caliente, muy caliente. ¡Invierno, invierno! Perdón, pero aquí llegó la... Ya lo tengo, ya lo tengo. Sí. Bueno, está atrapado con popote.